Fueron cuatro presuntos traficantes capturados cuando custodiaban la droga. Ocurrió en el centro poblado de Santa Rosa, en el distrito ayacuchano de Yocheu. Se les incautó 420 kilos de alcaloide de cocaína que estaba escondida en Sancos. La intervención se realizó el viernes en la madrugada, cuando personal del Comando Especial Brand y agentes de la Policía Nacional realizaban operaciones en la zona. Se internaron el día de hoy, en horas de madrugada, y a las 5 y 10 lograron intervenir a cuatro sujetos que custodiaban cuatro palestras, las que contenían la cantidad de droga que ha sido indicada por general. Se les encontró además una ametralladora, cartuchos, pistolas, cacerinas y celulares. Todo este material incautado fue lacrado y puesto a disposición del Ministerio Público, que llevará a cabo las investigaciones para determinar la responsabilidad de los detenidos. Gracias por ver el video.